No creo la versión, porque yo me llevaba bien con el marido de ella. Si hubiera sido así, él me llama, Barry, ven con alguien, ven aquí a mi casa. Porque muchas veces que me llamó cuando tenía problemas, que fuera para allá. Digo que no, que están encubriendo algo. Porque mi hija y mi marido, dos mis familiares fueron, y no la volvimos a ver ni viva ni muerta, a mi hija. La última vez que la vi fue el martes, donde ella estaba feliz con nosotros. Y sobre eso, ¿qué dijo Rosa Gómez? Que ella le envió un mensaje a su marido diciendo que se iba a quitar la vida. No, eso tienen que enseñárnoslo a nosotros. Nosotros creerlo. Porque mi hija estaba contenta el día que nosotros fuimos. Y habló con su hija a las 12 del día, le puso un mensaje bonito que él había hecho su compra a su hija. Y sobre ese supuesto texto que sale, ella dice que escribiendo que se iba a matar. No, mi hija la había matado antes. Eso fue él con el teléfono de ella. Porque yo le puse mensaje después, que mi hermano me llama de Nueva York. ¿Qué pasa con Michelle? Yo le comí, si Lázaro, mi hermano, empiezo a ponerle texto. Y tenía las dos rayitas. Y se pusieron azules. Todavía él tenía el teléfono. Cuando yo comencé a tirar a mi hija. Ese viernes. Otra pregunta. Con relación a eso que dijo Rosa. Que él primeramente dijo que amaneció con ella en la casa. Que se levantó, que no la vio. Y luego cambió la versión, dijo que no, que no amaneció ahí. Que él dijo eso en principio, porque se puso nervioso. A mí lo que me da pena con esa señora, que con esa edad sea tan vagamunda y sinvergüenza. Y no tiene hijo. No quisiera ni topetármela, eh. No, no, porque eso fue lo que él supuestamente le dijo a ella. No, ella es una vagamunda, la está encubriendo. Esa señora se ve seria, una charlatana. ¿Por qué usted dice eso? Tú sabes por qué, pues todo es dolida porque ella dice que ella no entró a la casa. Y tengo el video de mi hija, donde ella está allá metida. La llave de la... ¿A qué hora? Porque ella primeramente ya dice que fue con la policía. Que ella no fue sin la policía. Las chicos fueron temprano, ellos tenían todo arreglado para que aparentaran. ¿A qué hora le dijeron a usted que Rosa entró ahí? Que ella había ido temprano con Heurin. ¿Só? Como a limpiar la escena del crimen. Eso mismo, me dijeron. Entonces yo quiero ver a Rosa frente a frente y preguntarle si tiene hija. Se le había pasado el caso de mi hija. ¿Qué había hecho ella? Que no sea tan sinvergüenza. Ella dice que cuando Heurin le dijo que su mujer estaba muerta, que ella no entró a la casa, sino que ella llamó a la fiscal y le dijo, quédate ahí, porque te van a tener, te van a investigar. Que ella dice que nunca entró ahí, que ella entró fue con la policía cuando lo entregó, cuando cogieron para allá, para Mada 2, a eso de las 11 de la mañana. Ay, chico, lo primero que Heurin tenía que hacer era llamarme a mí, llamar a la policía y él decir, no sé cómo pasó eso. Si no amaneció, decir, vale, entré ahora mismo, le encontré muerta. ¿Es cierto que Heurin la maltrataba ahí? Muchas veces, me le dio martillazo, vino a ruñada, yo la buscaba y ella se volvía ahí, porque él era lo que eso, él quería, porque a mi hija le mandaban un dinero. Cada vez que ella abría su boca, le mandaban de mil euros y lo gozaba a él, envenenándola con nosotros, decía que yo no la quería, que ella no tenía familia, que solamente era él y su niña. O sea, el dinero que usted le mandaba, yo lo... Yo no, yo no viajo, ella tenía a su pareja para allá afuera. ¿Tenía otra? Sí. ¿Y le mandaba dinero? Sí. ¿Es cierto que ella tenía pensado viajar este lunes? No tengo fecha, pero ella me dijo que se iba. Yo le preguntaba a cada rato, ¿compraste el vuelo? Sí, mami. Le dije que iba a buscar una maleta, y dice, no, mami, porque ya me voy. Y me dijeron que como que él no quería ir hacia afuera, que le tiene que el pasaporte secuestrar... De eso no te doy información, porque como era él de vividor, creo yo que hasta el vuelo lo iba a comprar para seguir viviendo de ella. ¿Usted dice que él vivía de ella? Claro. Mira, Jébris es un empleado de Coravega. ¿Cuánto gana un empleado público? Y tiene una pensión de 12 mil pesos de dos muchachitos, dime. O sea, con otra pago, mon mojado. Todos esos lujos que tiene mi hija, lo mandaba ella. La pasola me dijo, mira lo que me compró Jébris, con tu dinero, ¿verdad? Le dije yo. Porque yo, aunque le hablaba a él, porque... Parecía bueno, pero yo sabía que él era un estafador. Le metía cuenta de mí, de todo el mundo, de sus hermanos. Ella, ella estaba manejada por él. ¿Usted cree que otra persona utilizó su teléfono para hacer un texto haciendo creer que fue su hija que lo hizo? Tengo por seguro que no fue ella que lo escribió. Tengo por seguro. Y sé que con él participó otra persona, que lo voy a decir a pasar de tiempo. ¿Usted sospecha que hay otra persona envuelta en mí? Sí, hay otra mujer que me la hacía sufrir mucho. Poniéndole mensaje. Y él la llevaba militarmente, sabiendo que la casa la pagaba mi hija. ¿Esa casa la pagaba su hija? La pagaba mi hija. Me dijo ella, mami, yo le pregunté. A Jero, ¿y tú no vas a pagar la casa? Mami, me dio una patada. Yo, ¿qué tú haces con ese bicuita ahí? Sácalo y ven para mi casa. Oye, lo busqué apartamento para acá. Le busqué una casa y siempre buscaba pretextos porque la manejaba. Yo me la traía para acá y ella pasaba el día entero allí, con él, con él. ¿Él nunca tuvo interés de mudarse para acá cerca? Él le prohibió que viviera cerca de mí. Sabía que yo lo iba a tener controlado. Entonces, usted dice, ¿usted cree que su vida se ahorcó, sí o no? No, mi hija me la mataron. Pero no fue ahorcada. Mi hija tenía horas de muerte porque lo único que pude ver de mi hija, después del martes, fue la sábado donde la arroparon. ¿Cómo te califica la acción de las autoridades, tanto del fiscal que estaba ahí, Fernan, homogando, de no permitir a los familiares que entraran, ni siquiera ver el cadáver después que hicieron sus investigaciones? La chica está manejando mal. Hay algo por debajo de la mesa. Porque esa gente cree que no tienen hijos, no tienen familia. No saben el sufrimiento ocasionado por esa gente. Hija muerta, dos hijos huérfanos. El corazón mío destrozado es de mi familia. Finalmente, usted va a proceder para que el Ignacio de la capital le haga otra autopsia. Mientras vida tenga mi hija, si la mataron, quien la mató va a pagar. Pero si no la mató... ¿Qué hicieron con Hebre? ¿Está preso o lo soldado? No está preso. ¿Todavía? Todavía. No está preso. 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 ¡Gracias!